Este jueves la Máquina Amarilla enfrentará a Unión Magdalena en el estadio Sierra Nevada a las 4 de la tarde. Analizando al rival, como siempre lo hacemos, creando una estrategia, una contraestrategia, enfrentando a un rival que defiende bien en zonas adelantadas, zonas avanzadas y que tiene jugadores rápidos por banda. Sus jugadores vienen realizando un gran trabajo en entrenamientos. Esperan que los resultados sean positivos este jueves 27 de enero. Bueno, estamos contentos por lo que se viene haciendo, más por lo grupal que por lo individual. Creo que estoy contento con el grupo porque viene trabajando de una manera muy compacta. Creo que en Santa Marta podemos hacer un gran partido, seguir siendo compactos, seguir siendo unidos dentro del terreno de juego independientemente del resultado. Creo que nos va a ayudar a sacar un muy buen resultado en Santa Marta. El día jueves, ojalá que las cosas plasmadas en el entreno salgan el día de jueves. Bueno, sabemos que estamos en el tema del descenso, sabemos que son partidos directos, pero el jueves sí o sí tenemos que ir por los tres puntos y ojalá que en el momento que me toque pueda darle una mano importante al equipo. Te digo, todos los equipos de local siempre tratan de hacerse fuerte, pero creo que por ahí el clima también está favorable para nosotros. Entonces, creo que por ese lado va a ser un partido parejo, pero creo que Alianza va a ser un equipo que propone en cualquier plaza, así que solo creer en el trabajo del profe. Se espera que Alianza Petrolera avance las próximas fechas y dejen alto la camiseta. Gracias. Gracias. Gracias.